Primero que todo, es importante que nosotros afirmemos lo que dice la Biblia en cuanto al nacimiento del Mesías. Es un relato histórico y veraz, en el que Dios provee redención para la humanidad al enviar a su Hijo Unigénito, el Hijo del Dios viviente, a este mundo. Así que, estamos agradecidos por ese regalo, y todo lo que dice la Escritura, tanto proféticamente como también en el Nuevo Pacto, es algo veraz. Debemos recibirlo, estudiarlo, creerlo, y ser capaces de aplicar esas verdades a nuestras vidas. Ese es el primer punto. Pero también sabemos, y no creo que haya algún historiador religioso que defienda la fecha del 25 de diciembre. Sabemos bíblicamente que si leemos en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 26, recuerden que Lucas escribe, y lo hace principalmente en un contexto que estaría dirigido al pueblo judío. Muchos dicen que el Evangelio de Lucas es para el mundo, está bien, pero cuando él dice el sexto mes, y aquí es cuando el ángel Gabriel, por cierto que Gabriel significa el poderoso. Así que, el poderoso de Dios, este ángel Gabriel, fue enviado a un pueblo de Nazaret, para proclamarle a Miriam, es decir, a María, que ella daría a luz un hijo. La mayoría de los eruditos acuerdan que poco después de esta proclamación, ella quedó embarazada, y la aparición del ángel ocurrió en el sexto mes, lo cual significa, obviamente, el sexto mes del calendario bíblico. Siendo ese el caso, si hacemos un cálculo normal de nueve meses, significaría que Yeshua, Jesús de Nazaret, habría nacido hacia el final de la primavera, o el principio del verano, y no el 25 de diciembre. Así que, ¿por qué se estableció esa fecha? Recuerden, la razón de ser de esta fecha, es por una tradición pagana, que celebraba este día como un festivo, dentro del festival de invierno. Los líderes religiosos de Roma, que se convirtieron al cristianismo, y estoy agradecido por eso, ellos querían darle a los creyentes una alternativa para algunas prácticas paganas. Ellos arbitrariamente dijeron, ¿saben qué? No sabemos cuándo nació el Mesías, así que, simplemente tomemos esta historia e insertémosle esta fecha, de modo que los discípulos de Cristo tengan una fiesta alternativa que celebrar, durante esta época del año, en vez de esta otra fiesta pagana. Entonces, esta fecha no tiene nada bíblico, sino que es un intento de alejar a la gente de las actividades que celebraban los paganos. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de las cosas que hacen los creyentes alrededor del 25 de diciembre, no son bíblicas, no edifican, y no están basadas en nada de lo que Dios nos ha ordenado. Es así, y hablábamos más temprano, antes de grabar este video, sobre cuán importante es para nosotros comprarle regalos a los niños y entrar en este sistema en el que se gastan millones de dólares en torno a este festivo. Y más que un festivo, hablamos de la celebración del nacimiento del Mesías, pero perdemos el enfoque totalmente. Esto se trata del nacimiento del Hijo de Dios y su llegada a este mundo por una razón, la redención. ¿Cómo nos desviamos de ese punto? La verdadera palabra que debemos considerar es la palabra asimilación, y significa simplemente ser como los demás. Esto ha plagado al pueblo judío, aún continúa plagándonos a nosotros y también al cristianismo en todo el mundo. Creo que hoy más que nunca en la historia, el cristianismo está volviéndose una religión que se está asimilando conforme a los caminos del mundo.